No pueden separar a los pequeños desvíos. Pues yo vais a ir muy lento, yo vas a ir. ¿Yo vais a ir tú? ¿Vais a ir? Ah, yo, bueno, yo andamos muy tranquilo, eh. Claro. Yo voy siguiendo a Kiko, tú ves, yo si te vas mucho te olvidaré. Yo soy un tío muy lento y muy previsivo que tienes familia. Vais a ir, vais a ir, vais a ir. Vais a tu daván y dale. Y si no hay un desvío ya te diremos. ¿Dónde voy yo ahora? Sí, sí, me voy a ir. Ah, 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 ah. No hay un desvío. 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 ¡Suscríbete! Para que el agua se vaya de la carretera ¿Eh? Esa montañita ¿Para qué es? Para que el agua se vaya de la carretera Al lado de aquí es lo que hace todo bien por ahora frío Sí Para que para que el bebé van a bajar el agua por ahí Que ya está acabando Si hacen eso ¿Se acumula? El agua empieza a ir por aquí dentro Pues el camino y se lo hace Qué guapo, ¿no? ¡Qué mierda! Eso es esa Nunca lo había pensado, hay muchas montañitas Claro, eso hace un montón, no esciendes el agua Cuando bajamos el camino no se va a despecer la olla Ni con timón No, no normal Por aquí no ves que está más alto ese la olla ¿Y ese ves que va a hallar un barranco? Sí ¿Ves? Esto es cocons Cónico, ¿eh? Sí Aquí, ¿ves? ¿Otro, Kiko? Sí, ¿eh? El agua por ahí se escurre de puta madre Ya, la cuota, ¿no? ¿Qué? El agua por aquí, ¿no? Cómo lo he opuesto que no se escuro Si se baja mojado, la pista se baja mucho mejor, agarra más. Si, cuando está seco, derrapa hasta la mínima. Si, mientras el taco no se cubra de barro, la pista se baja muy bien. Aquí es absoluta cosa, pero si estamos frenando el taco, no te está derrapando nada. Está en verano. ¿Has visto que te cubra? Se va, se va a la rueda. No, aquí prueba vida, la topen está recta, pero no puede ser nada. Que se coge más, si... Se va a la rueda. ¿Eh? Se va a la rueda. Se va a la rueda. Se va a la rueda. ¿Recta? ¿Recta, recta? ¿Estás haciendo un desentrofiltida? Si, estábando todo. Se va a la rueda. ¡Se va a la rueda! ¡Suscríbete! Sí, pero no había pasado la máquina, ahora está mucho mejor. Cuando nosotros subimos era una locura. ¿Estás subida esta avión María? Sí, la solana. Solana, hoy está para darlo todo, esta bajada. ¿Por qué? Sí, la parte final no está así. No hay que ir a la mañana. No te conozco que tenemos que hacer las caras de coches. Comprar la máquina, que se la dan agua así y el agua así tenéis que pasearse. Porque esto es total llevar la pala, si baja y alisarla... Mientras otros polvos se lo gastan en coros... ¿Por ejemplo? ¡Vámonos! La verdad no es muy segura que ponía doquines, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Hombre! Eso es un invento y no... Para poner los doquines como estas tienes que tener todo debajo Perfecto. Acabes, luego. Cuando llegues ahí a un círculo, ya das eso. Y eso no cuenta de sitio recto, ¿cómo tiene que un tío? ¿Has de seguridad arreglada? Sí. Yo creo que... ...una boquina. Yo solo había visto cosas más, pero era... ...una especie más de un día antes de los pequeños, pero se está quedando cosas más, era la calle entera. Sí. Pero aquí las que ha faltado todo eso. ...no es muy bueno. Tío, la nociedad, ¿no? ¿Qué gustaría que deseen? Hostia, que ni se llenaría. ¡Qué una locura! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¿Han dicho gente cuando sube esa vez que muestran aquí o otra? Está bien, ¿no? Está bien Lo que ya se coge más la bici Me lo dejo a punto que ya no le dice la verdad ¿Cuando la desbloqueas? Sí, por ejemplo, eso que sube ese punto, ahí está todo roto y tal La desbloqueas, entonces se adapta en paz de poder La bici para ira bien, sí Bueno, vale Vamos ¡Cocot! Ya, ¿cómo pasa? Seguir ¿Qué? Seguir, ¿qué ha pasado? ¿Se ha levantado o qué? ¿Qué te ha saltado o qué? ¿Qué te ha saltado o qué? ¿Qué te ha saltado o qué? A ver, que te llevo herramientas No, 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 no Yo tengo un igual. ¿El click este? Sí, es que me ha echado duro. Y para fijar va menos. Eso va para fijarlo. Eso va a entrar así a la presión máxima. Voy a apretar el botón. Pero es que yo estoy en el freno. ¿A ti crees más las dos mires? A ver, esto se te ha soltado así, ¿vale? Eso es de ahí. ¿Y cuál es? Este. ¿Hacia qué lado vas a apretar? Hostia, es que tiene más un poco de la vez, tío. Yo puedo... Ahí estás. ¿Sí? A ver. Sí, sí, sí. ¿Apretarás hacia aquí? Eso, que la ponga recta. ¿Eso es así? ¿Una batzola o qué? Hostia, ¿no? La cámara, ¿no? Cámara. Mira, a ver si lo tienes. Muy fuerte. No se los hallen también. Para que estés. ¿Tres cámara? Sí. A mí la bolsa, estas llaves y una luz... Tengo una cámara. Estabas para cambiar rodes. Me parece baratísimo. Yo creo que esto ya está duro. No quiero apretártelo más. ¿O qué? Vale. ¿O se mueve? No, no. Vale. Es que tengo menos. Hostia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Entrar, entra muy bien. Creo que Pablo lleva un tronchacadena. Vale. Pero... Tengo un tronchacadena. Tengo un tronchacadena. Tengo un tronchacadena. Tengo un tronchacadena.